Ey, ¿no sienten que necesitamos una Copa América más que nunca? Y ojo, no hablamos de ganarla, hablamos de ver todos los partidos. Necesitamos fútbol, necesitamos transpirar con una tanda de penales, calentarnos con el bar y aplaudir al bar. Necesitamos memes nuevos. Y cómo no, quedarnos afónicos con un gol de la celeste del alma. Necesitamos la Comebol Copa América más que nunca. Y por Direct TV Sports podés ver todos los partidos. Suscribite ya al 0800-1874. ¡Se mueve, se mueve! ¡Se juega, se juega!